Música 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 Pero la voz no la metemos cuenta y lo comprime de nosotros Leven los labios a mí, me va a dejar retengo Toma la paz con los colores, remedio para toda clase de flores También presenta para ver su ilusión Leven los labios a mí, me va a dejar retengo Toma la paz con los colores, remedio para toda clase de flores También presenta para ver su ilusión Desilusión Toma la paz con los colores, remedio para toda clase de flores Toma la paz con los colores, remedio para toda clase de flores Toma la paz con los colores, remedio para toda clase de flores Toma la paz con los colores, remedio para toda clase de flores Toma la paz con los colores, remedio para toda clase de flores Toma la paz con los colores, remedio para toda clase de flores Toma la paz con los colores, remedio para toda clase de flores También presenta para ver su ilusión Vale, ya lo mejor lo merecemos bueno Pero la voz no la vendemos cuenta Y los propines de nosotros Que de los labios yo no estoy en cuenta Vale, ya lo mejor lo merecemos bueno Pero la voz no la vendemos cuenta Y los propines de nosotros Que de los labios yo no estoy en cuenta Vale, ya lo mejor lo mereciones para todas las clases de errores también presenta para la desilusión para la desilusión con el corazón de su dolor y con el corazón de su dolor remedio para todas las clases de errores también presenta para la desilusión para el camino pero luego no la metemos vuelta y luego no piden que no solo que de los labios yo estoy en toda la vida pero luego no la metemos vuelta y luego no piden que no solo